Tras una visita de diferentes funcionarios, entre ellos del Ministerio de Salud en la feria, el productor generaleño en Pérez Celedón, se ampliaron aún más las medidas de protección debido a la pandemia del COVID-19. En el ingreso se realizó una demarcación con el fin de que se cumpla el distanciamiento de 1.8 metros y se cambió la ubicación de la pila para el lavado de manos. Una persona lo recibe aquí, le toma la temperatura y le explica la forma de entrar y salir a este lugar. Para ir a la feria hay dos ingresos, por lo que hay coordinación entre los colaboradores, para que estén solo el 35% de la capacidad de este lugar. También dentro se hizo una separación mayor entre cada uno de los puestos y se continúa con la aplicación de alcohol por cada uno de los vendedores. Todas estas medidas las aplican con el fin de dar más seguridad. Eso sí, la disminución de personas dentro los afecta a un poco los productores en temas económicos. Ah sí, claro que sí, no hay que estar más tallados, tienen que hacer fila para entrar y todo eso, y los pasillos. Bueno, la feria pasada estuvo muy cerrada, los pasillos, entonces sí, mucha gente no le gustó eso, entonces ya esta feria no los visitaron mucho. Bueno, pero se ven perjudicados ustedes económicamente, ¿verdad? Ah sí, demasiado, porque eso los perjudica, porque uno trae el producto para vender y no lo puede vender porque la gente ya no quiere venir a la feria. Pero hay buena seguridad, hay muchos, todos los lineamientos y protocolos acá. Sí, eso sí, en eso sí está, estoy de acuerdo en eso, porque ya hay que cuidarse uno también. Fue una afectación de la gente, yo veo que hay que cuidarlos unos a otros, pero sí, sí los ha afectado demasiado, ¿verdad? Y hasta la semana pasada esta sí, vimos un cambio muy diferente. Aparte que ustedes ven el protocolo que estamos ocupando aquí, pero todo eso los ha perjudicado también. ¿Y se cumplen con todas las medidas? Y con todas las medidas, ya se vio con la cola de mano para la gente que venga, se lo pide y uno está restante cada rato, baja, levándose las manos y echándose el colo. Bastante, nos ha afectado mucho con respecto a, ¿verdad? Y la gente que no sale a comprar, igual tuvimos que disminuir un campo para, o sea, nos quitaron un campo, ¿verdad? A cada vendedor, entonces tenemos que traer menos mercadería también. Así se ven perjudicados económicamente, digamos, si se está cumpliendo todo, que es importante que la gente sepa que sí se cumple acá todo. Sí, claro, nosotros aquí en la feria estamos cumpliendo con todo, todo, todo el protocolo que nos pide el ministerio, ¿verdad? Pero, ey, la gente como que tiene miedo porque no han venido a comprar. Pero, ey, pueden venir sin ningún miedo, sin ningún riesgo, porque nosotros estamos cumpliendo al 100% los vendedores y la feria aquí para que todo esté bien en orden, ¿verdad? Como lo pide el ministerio. Quienes llegaron a comprar resaltan estas medidas, pues afirman que se sienten más seguros. Bueno, vengo ingresando y sí, este, lavado de manos, veo a la gente con la careta y veo que sí se están cumpliendo por los protocolos. ¿Lo consideras seguro entonces para venir a comprar? Creo que sí, me parece seguro. Además de que no hay mucha gente, hay poca gente. Ey, nosotros sí lo hacemos, no sé los que venchan. ¿Hay que cuidarse mucho? Sí. ¿Siempre viene la feria? Sí, siempre, pero los viernes nada más. Y ve que sí se cumple, que hay distanciamiento, que se lavan las manos, ¿eso seguro? ¿Usted lo considera seguro para usted? Sí, claro. Tenga un poco de paciencia si va a la feria el productor generaleño por las medidas que se están aplicando. Aquí los productores los estarán esperando para venderles lo suyo. Así, usted los puede ayudar y que ellos, por supuesto, tengan este ingreso importante.